Cámara, vamos a empezar con el trayecto, es la historia de Alex Hunter, un equipo que no sea muy, 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 muy profesional, miren, está aquí el Arsenal, Manchester United, el Sunderland, vamos a ocupar yo creo que al Arsenal, ahora el perro. Advertencia, alcanzaste la cantidad máxima, ok, va, 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 vamos a empezar con el trayecto, sub-11, de semurrillos, de semurrillos, vamos Alex. A ver, eso, ¿qué fue eso? ¿Sigue de pie Alex? ¡Terrible! ¿En serio, Harold? ¡Árbitro, árbitro! ¿Cuál falta? ¡Qué mala suerte! Ya está su compa, le dice, cállate, cállate. Ahora serán penales, gracias, Cass. Súbele, Carlos. ¿Qué tal, George? Te dije que tenía talento. Ningún hijo mío puede caer así, es una vergüenza. Si vas a hablar así de nuestro hijo, es mejor que te vayas. ¡Irme, quiero que se vuelva profesional! ¡Ya vete de aquí! ¡Bien! ¡Me voy de aquí! ¡Pues adiós! Cámaras, el jefe se vuelve a un medio partido, chavo. Entonces, en penales se decidirá. El árbitro está pelón. ¡Este va a entrar! ¡Cámaras, Alex! Tienes que rifar, ¿eh? Y un pompita echándole porras. ¡Es Alex contra el destino! ¡Chino, aquí voy yo! A ver, a ver... ¡Sí! ¡Excelente, su abuelito y su mamá! ¡Echándole porras! ¡Olé, ole, ole! ¡Lo mejor de Londres, amigo! ¡La primera de muchas! ¡No mames, hay peleas! ¡Va a ser una vitrina de trofeos! ¡De papás, carnal! Y Alex todo desanimado, güey. Ni siquiera le importó que ganamos. Amigo, mejor me voy. Mamá no sabe cómo quedó el partido. El lunes te veo en la escuela, ¿sí? Buen partido, ¿eh, Gareth? ¿En serio? Bien. Gracias, señor Jonder. Oye, Alex... ¡Campeones! Los abuelitos siempre salvando la situación. ¿En qué piensas? Fútbol. Esto es lo que quiero hacer. Igual que tú. Y papá. Hay una diferencia entre jugar a algo y trabajar en ese algo. Si de verdad quieres ser profesional en fútbol, tendrá que ser tu vida. George Baker vino al partido. Se impresionó. ¿El reclutador? Sí. Ten. Quiero que conserves esto. Anoté mi gol número 100 con él. Febrero del 69. Coventry City. Visitante. Debolea con la izquierda. Un golazo. Ten. También puede darte suerte. ¿Estás seguro? Sí, claro. Practicaré con él todos los días. Pues entonces manos a la obra. Rifado, señor Jim. Rifado. Rifado. Así es como iniciamos el... El trayecto. Siete años después. Ya es hora, Alex. Soch, Seis. I nos quedó. Cosi. Seis. Pues... Subtítulos. Gracias por ver el video Chévere, chévere se va a poner este asunto